Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis pasando un buen día, una buena temporada, una buena semana y bueno, como veis en este vídeo os traigo un 2 en 1. ¿Qué significa? Bueno, que es que en estos vídeos, que se van a empezar a llamar así, 2 en 1, voy a hablar de la dieta y de la psoriasis. Las dos cosas juntas, porque como la dieta se me hace un poco corto, tengo que decir pues lo que me ha adelgazado y punto, pues tampoco va a pasar nada porque junte las dos secciones, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, ante todo, espero que me veáis un color decente, porque hoy no voy a hablar ni de la luz de fuera ni nada. El tratamiento, ya os dije que empezaba a coger colorcito, ¿vale? Claro, empiezo a coger colorcito, pero es que estoy roja como un tomate. Hoy, por ejemplo, no he podido ir, porque es que noto como que me esté cogiendo demasiado rápido el color, entonces es que junto un día que me he puesto roja con otro que me he puesto roja, ya os digo, estoy como un tomate. No me he puesto ni vaso de maquillaje ni nada para ver si la piel me transpira un poquillo, ¿vale? Así que bueno, lo siento por este color de piel, espero que más adelante me empecéis a ver un color normal, morenito, pero normal, no rojo cangrejo, ¿vale? Así que bueno, a lo que vamos, dieta. En cuanto a la dieta, ¿qué digo? Bueno, ya sabéis que llevo dos semanas sin subir vídeo de dieta, y bueno, me la he saltado bastante, he comido en un fin de semana entero normal y corriente, algún día entre semana también he ido a tomar algo con mis amigas y me la he saltado, estoy un poco alocada en tema dieta, ¿vale? Y bueno, me he adelgazado 500 gramos en lo que es dos semanas, ¿vale? Es una birria, pero me da igual, ¿vale? Porque no me está costando como me la salto y eso, pues bueno, voy adelgazando poco a poco, pero comiendo también de vez en cuando algo que me apetece, ¿vale? Así que lo siento si os decepciona que me la salte, pero no sé qué me pasa que no puedo seguirla a rajatabla últimamente, ¿vale? Me la salto, me la hago un día bien, dos mal, dos bien, uno mal, entonces bueno, pues que sepáis que así me ha ido estas dos semanitas. Y bueno, ahora ya empiezo con el tema psoriasis, como os dije, iba a subir un vídeo con productitos que no fueran de farmacia, ni con receta, ni nada, ¿vale? Me cojo aquí este cuaderno que tengo apuntadillas, algunas cosas para nombrar que no voy a sacar, pero bueno, para daros ideas. Entonces, bueno, ya sabéis que solicité por un vídeo que la gente me pusiera cositas, bastante gente ha comentado cositas, entonces bueno, dispongo de dos productos para enseñaros, uno es el que yo dije y otro, uno que me han dicho que casualidad yo lo tenía. Y bueno, tenía intención de comprarme un tercero para dármelo yo también, ¿vale? Para probarlo yo, ya no para enseñaroslo, sino para probarlo yo en mi caso, pero aún no lo he comprado, ¿vale? Entonces, bueno, paso a enseñaros lo que tengo y luego os nombro las cositas y para qué me ha dicho la gente que van bastante bien, ¿vale? Para que toméis nota si os interesa. Entonces, lo primero ya sabéis que es la concentrada de manos 5, que es la naranjita, ¿vale? La crema de manos de Mercadona. Si habéis visto los vídeos acerca de la psoriasis ya os comento que un señor vino al bar donde yo trabajo y me vio la psoriasis en los codos y me dijo pues que a él le venía hasta muy bien para la psoriasis de las manos, ¿vale? Que a él tenía psoriasis en los nudillos y que gracias a esta cremita de Mercadona pues no se lo había conseguido eliminar, ¿vale? Entonces, bueno, como ya sabréis mil veces, en las manos no tengo, pero si alguno de vosotros tiene en las manos, pues bueno, probad esta cremita que igual os viene bien, no es nada cara, vale un euro y pico, ¿vale? Vienen 50 mililitros, la concentrada de manos 5 y pues eso, que para lo que me lo han recomendado es para la psoriasis de las manos. Así que bueno, aquí queda dicho, otra vez, porque ya lo había dicho. Es más, hay una chica que es suscriptora mía que creo que se llama, que bueno, creo no, es Me Veo Más Guapa, que tiene un blog y en ese blog hizo una entrada acerca de esta cremita, ¿vale? Porque aparte es súper buena para la hidratación de las manos y así, entonces bueno, pues ella también comentó que en su blog que venía bien para la psoriasis porque me lo había oído a mí, así que bueno, que se difunda este mensaje para que los que tengáis psoriasis en la mano, pues podáis combatirlo un poco, ¿vale? Y bueno, la siguiente cosita que me dijeron a mí, que yo la he probado y a mí no me ha hecho efecto, pero bueno, la chica que me lo dijo, me dijo que ella le había hecho muchísimo efecto. Entonces, vamos a ver. Es la cremita esta de parafiles atópicas, ¿vale? De Mercadona también. Veis que yo la he utilizado poquito, pero es el segundo bote que utilizo en mi vida, o sea, ya he gastado otro. Yo ya la había probado porque también me recomendaron que esta cremita para las, sobre todo para las placas que tenía yo en codos y rodillas, pues que me iba a venir bastante bien, me lo iba a conseguir quitar. Y claro, yo que quería quitarme sobre todo las de los codos para poder llevar una manga corta, un tirante, ¿vale? Sobre todo en los brazos. A mí, personalmente, no me hizo nada de nada, pero hay una chica que me ha dicho que a ella, en lo que es el tronco, ¿vale? Las placas del tronco se lo ha conseguido quitar bastante bien. Entonces, bueno, veis que en gente que funciona y en gente no funciona. A mí no me ha ido bien, a la chica se lo he quitado todo. Entonces, yo, pues, igual que yo la probé en mi caso, pues os recomiendo a los que no la hayáis probado que la probéis a ver si os viene bien o si os viene mal. Vale, de todos modos, esta crema, ahora con los rayos que me estoy dando, que veis que colores estoy cogiendo, es la que estoy utilizando para mantenerme hidratado el cuerpo de mientras voy al rayo, ¿vale? O sea, yo me ducho y me echo esta cremita. Lo que va por aquí es de estos días anteriores que me la estoy echando, ¿vale? El bote anterior fue el que probé para la psoriasis. Este lo estoy utilizando como hidratación normal. Pero bueno, lo dicho, para las placas del tronco y de codos y de rodillas, hay gente que le viene muy bien esta de pieles atópicas, así que si no conseguís quitaroslo, por ejemplo, pues mejorarlo una gotinina, pues espero que la probéis y que os venga bien. Entonces, estos son los dos productos que yo dispongo para enseñaros, pero, claro, mucha gente me ha escrito vía mail, ¿vale? Y me ha puesto alguna cosita. También he cogido algunas cositas de comentarios que vais dejando en los vídeos, ¿vale? Que aunque yo, pues no, igual os he contestado o no os he contestado, pero tomo nota, ¿vale? Entonces, estos que os he enseñado, estoy hablando para reducir las manchas, ¿vale? Igual no quitarlas, pero mejorarlas. Entonces, otra cosita que puso una chica, creo que era, sí, en uno de los vídeos, era que ella tenía unas placas en la cabeza súper, súper grandes, ¿vale? Y que no conseguía quitárselas con nada, bastante gruesas y así. Y que, con lo que había conseguido quitársela, era con el shampoo anti-caspa, bueno, el vive de L'Oreal, ¿vale? El anti-caspa, que es azul. Entonces, bueno, ese es el que yo me iba a comprar para mis oriases de la cabeza, a ver si me mejoraba un poquillo. No lo he podido comprar, pero seguramente lo voy a comprar en cuanto vaya de compras. Y, bueno, pues para que lo sepáis, el vive anti-caspa de L'Oreal, ¿vale? Para la cabeza, probarlo, si os viene bien comentarlo. Y, bueno, genial, si nos ayuda a que las placas de la cabeza se nos reduzcan, se nos hagan más finitas, no estar todo el rato con esa cosilla blanca que soltamos, ¿vale? Así que, bueno, aquí queda dicho. Y otra cosita que me ha puesto una chica justo el otro día, ¿eh? Ha sido este fin de semana, creo, o el lunes igual. Es que ella para el cuerpo se echa una crema del día, de los supermercados día, ¿vale? No me ha puesto el nombre de la cremita, ni cómo se llama, pero me ha dicho que vale 99 céntimos. Entonces, bueno, yo pienso, igual solo hay una cremita de 99 céntimos o dos o así, de la marca del día. Entonces, bueno, también tengo un día bastante cerca, así como el mercado no me pilla lejos, el día me pilla bastante cerca. Entonces, bueno, lo más seguro es que también vaya a la prueba hoy, que estas cositas tenemos que intentar mejorarnoslas también con productos que contremos por ahí baratos del día a día, ¿vale? Y justo del día, valga la redundancia, es... ¿La redundancia? ¿La redundancia? Bueno, no sé. Es la cremita esta de 99 céntimos. Así que si tenéis un día cerca, acercaros, mirad qué cremas tienen ellos de su propia marca, el cual vale 99 céntimos. Y esa será la que a esta chica le ha conseguido quitar, dice que todo, 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 las oriases de su cuerpo, ¿vale? Así que yo estoy como medio emocionada por probarla. Vale, y luego, ya acabando este tema de cositas normales para reducir manchas o quitar manchas o quitar las placas, vamos con el tema de los picores, ¿vale? Hay mucha gente, a mí esta temporada me está picando bastante, tampoco tengo ningún motivo, pero bueno, me pica una vez, dos meses sí, dos veces no. Bueno, cada X meses me pica una temporada, ¿vale? Entonces, hubo una chica que me comentó que ella, bueno, para las manchas no había encontrado nada, pero que había encontrado algo para los picores que no sea tomar por vía oral, ¿vale? Entonces, me dijo que cualquier gel que contenga aloe vera, a ella le viene súper súper bien para evitar esos picores, ¿vale? O sea, tú vas al mercado una vez que tenga el gel aloe vera y pruébalo, porque igual si te pica, te das una buchita con ese gel, ¿vale? Y evitas que te siga picando la psoriasis, ¿vale? Vale, la siguiente que me recomiendo para los picores vuelve a ser, claro, a la gente que igual no le hace efecto para eliminar las manchas, pues ella, esta chica, la misma, me dijo que encontraba que esta cremita de pieles atópicas de Mercadona También le ayudaba a evitar que le picase la psoriasis del cuerpo, ¿vale? Así que bueno, para los picores lo que dice esta chica es gel con aloe vera, el que encontréis, y la crema de pieles atópicas de esta es del Mercadona Y luego otra chica que comentaba en el mismo vídeo, dijo que a ella lo que le quitaran los picores era tomar avena en sobre Esto no sé si se vendrán para farmacias, incluso en algún supermercado, son sobres que contienen avena, ¿vale? Entonces tú los diluyes en agua o donde sea, y te los tomas, y que a ella eso, por ejemplo, le venía súper súper bien, ¿vale? Así que bueno, genial, aunque estemos tomando sabemos que es avena, ¿vale? Que no es ningún medicamento, ni ningún corticoide, ni nada, ¿vale? Así que bueno, también nos podemos animar a probarlo Y ya, por último, otra chica dijo que a ella nada le quitaba los picores, ni tomar pastillas, ni echarse cremitas, ni nada Y que lo que le quitaba los picores era ir mancha por mancha de su cuerpo echando vaselina, ¿vale? La típica, bueno, yo la que uso es la típica esta rosita, que ahora no la tengo aquí, rosita, que es transparente por dentro y el botecito es rosa Que huele genial Bueno, pues eso, que a ella lo que le quitaba los picores era, si me pica por esta zona, en las manchas en las que le picaba la zona Se echaba vaselina y que eso a ella conseguía eliminarle los picores Así que bueno, chicas, esto es todo lo que la gente me ha comentado Lo que yo de mi propia cosecha he conseguido hacer, ¿vale? Y espero reunir algún que otro productito más y haceros un vídeo parecido, pero ya enseñaroslo, ¿vale? Pero bueno, de momento pues lo lleváis tomando nota, os estoy diciendo más o menos por encima Las cositas que a la gente le vienen bien Así que nada, espero veros otro día Gracias por verme, si os ha gustado el vídeo manita arriba Suscribiros, lo que siempre digo, preguntitas por email, facebook, twitter, donde queráis Así que nada, un besito y nos vemos ¡Adiós!